Cuando yo andaba muy lejos, que tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba Pero me llegó una carta, que mi madre agonizaba Y me vine como pude, para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acortara Solo ayer las cuatro velas, que ya mero se apagaba Tu padrecita, yo te pido, que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo estas lindas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Madrecita, yo te pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo estas lindas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones